Yo soy una mujer decente. Entonces, deje de estar con el padre y con el hijo. Y también deje de moverle la cola a todo el que se le cruza de pie. ¿Me pegaste? Sí. Si me das algo a cambio, no puedo pensar. Dame un segundo. No necesitas ni un segundo más. Eso no fue lo que dijiste. Dije que Satanás hubiera sido mucho mejor padre que tú. ¡No! ¡Detente! ¡Eso es para que respetes! Escúchame bien. Y gracias a la iglesia dejó de beber y encontró la paz. ¡Maldito mal creado! ¡Híjole al diablo! Voy a salir un momento. Y no le quites los ojos encima. Tú quieres a alguien que es capaz de traicionar a su propio padre con la mujer que ama. Y que además a esa mujer la utiliza como una prostituta. Eres una trepadora. Eres patética. ¿Qué pasa? ¿Duele? ¿Te gusta mucho como... No. Perfecto para ser una... ¡Cielo! Cielo, párale. No voy a permitir que le pegues a una mujer en mi presencia. Esto apenas comienza. ¡No me toques! ¡No me toques y no te acerques ni un paso más a mí! Yo sé que te cuesta mucho decirlo. Pero se te antojan mis brazos. ¿No será que te estás entusiasmando conmigo porque ahora sabes que veía ser millonario? ¡Ay, Karen! ¡Eres un salvaje! Eres una loca. Cero. Ambiciosa. ¡Ay, qué idiota! ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuánto te pagó mi papá para que te acostaras conmigo? Tu padre no me paga. Y si me acosté contigo no fue por dinero. ¿Y entonces quién te lo ordenó? ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! Yo hice lo que no sé y que no me puedo matar ahora. Tú eres el culpable de que las mujeres tengan que fingir su muerte por... por miedo. Ezequiel, ¿qué pasa, hijo? No me gusta que me trate como una prostituta. Eres un asqueroso. Y tú, una mentirosa. ¿Crees que soy idiota? ¿Que me creo que un día llegas con esa cara de ovejita y que todo va a empezar de nuevo? No. ¡Por ella te volviste loco! Aquí la que se volvió loca fuiste tú. Es más asesino que yo. Eres deliciosamente hermosa, Alicia. ¿O con esa esposa tuya amargada que no le interesa el sexo? ¿Qué fue lo que dijiste? Dije que no me extraña que tu esposa sea una amargada y una asesina. ¿Con un marido como tú? Pequita. ¿Quién te contó alguna vez de mi pequeña colección? No me gusta que no me respondan. ¡Es mentirosa! Te felicito. Ganaste tiempo. Pero llegó tu hora.